Desafortunada derrota para el Orlando City 1-0 sobre el Vancouver Whitecaps. El entrenador del Orlando City comentó acerca de la dura derrota este día. El equipo de Los Leones tuvo una posición del 60% en todo el juego. El desafortunado golpe al Orlando City vino al minuto 96 de juego, donde el delantero del Vancouver Whitecaps, Riviero, anotó de cabeza para su equipo. Tuve la oportunidad de hablar con el jugador del Orlando City, el salvadoreño Darwin Seren, donde comentó acerca de su primera aparición en este mismo estadio. Contento porque se siente el calor de la gente, de nuestra afición, pero a la vez un poco triste por la derrota y en parte porque fue parte de mi responsabilidad. El Salvador tendrá la oportunidad de jugar un amistoso contra Argentina el 27 de marzo en FedEx Field. Sabemos de la calidad que tiene Argentina, es un rival muy fuerte. Viene bien para nosotros porque de esos rivales es donde más podemos aprender. Darwin Seren será parte de la convocatoria de El Salvador en la dura tarea que se les avecina en la Copa de Oro. Va a ser una copa muy difícil, sobre todo por el grupo que tenemos. Es un grupo muy complicado, pero creo que sí tenemos un proceso y una buena preparación. Con un poco de tiempo creo que podemos construir un equipo que sea muy sólido. El siguiente juego para los Leones será contra el Montreal Impact en Canadá el 28 de marzo. Reportando para Skyboard.com, Raúl Sosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!